La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Bueno María, contame un poco cómo estás viviendo esta jornada electoral y qué significa para vos este momento. Bueno, la jornada electoral se están abriendo las mesas, se está desarrollando con total normalidad y para mí es muy emocionante ver el compromiso de toda la comunidad universitaria y además pensar que para la universidad esta es la oportunidad de cambio, de más compromiso y de más trabajo. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana. ¡Gracias! 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 Gracias!